Excarcelados políticos realizaron una feria azul y blanco en la iglesia San Cristóbal, sin embargo el acoso policial impidió un poco el trabajo, aseguraron los organizadores. Bueno, hoy teníamos por parte del colectivo artesano de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua una feria artesanal, la convocamos para el día de hoy de 8 a 2 de la tarde, pero tuvimos que recoger temprano debido al asedio y la intimidación de la policía. Ya desde temprana hora, desde muy a la madrugada están aquí, no dejaban realizar la misa en paz ni a nosotros nos querían dejar entrar en paz. Bueno, las artesanías son variadas, ya collares, aretes, pulseras, cintío, de todo un poco. El asedio, el asedio siempre es constante por parte de la policía, ya que él tiene órdenes de cercenar el derecho a la libre manifestación, a la libertad del pueblo, y ahí no, roba el Estado de Derecho. Hubo el apoyo, fue corto, o sea, la gente por miedo, obviamente no puede entrar tranquilamente a la iglesia, también tiene miedo de salir, pero sí hubo apoyo, la gente siempre está en resistencia. Por diferentes razones, quería completar un poco lo que dice Alan, mira, no solo es el asedio a nosotros como escarcelados o como ciudadanos autoconvocados, sino que también el irrespeto a la libertad religiosa, porque la gente, sobre todo gente que trae niños, sabes que las iglesias son lugares también de familia, entonces personas mayores, muy mayores, y gente que trae niños, pues algunos se abstuvieron de entrar por el asedio, porque el asedio está desde ayer, y han estado muy cerca, incluso han entrado, pues, hasta cierta parte del parqueo de la iglesia. Entonces, no solo nos atrasa a nosotros la venta, que, como nos preguntabas, pues sí, es nuestra opción laboral ante una serie, no uno, una serie de obstáculos que tenemos para trabajar normal y tranquilamente. Pero es grave, pues, que se cercene también la libertad religiosa, y no solo por la entrada, sino porque le estaban tomando fotos a la gente a la salida, y hay todo tipo de gente, hay gente que igual posa para la foto y les dice que salga bien, y eso. Y hay gente que sí les da mucho miedo, pues, por todo lo que ha sucedido, hay un trauma de solo ver el uniforme. La verdad nos sentimos mal, porque, y hay, aparte que nos quitaron el derecho al trabajo, nuestros talleres, no nos dejan trabajar, porque es un método que estamos utilizando para sostener nuestros hogares. Y con esta represión que ellos están haciendo hacia el pueblo, la verdad que nos sentimos decepcionados de ver tanta, o sea, somos apenas seis mujeres y un varón, y a ver cinco o seis patrullas con 20 antimotines o antidisturbios es algo decepcionante para el gobierno, gastar tanta plata, tanto dinero, que debería dárselo a la gente que realmente, o sea, todo lo que, todas las manzanas están rodeadas de policía, cuando hay en otras cuadras, hay gente que tal vez les están robando, lugares que deberían de verdad cuidar, deberían de, realmente, donde deberían de estar no están. Apenas nosotros estamos aquí, toda la policía está afuera y está aquí. Deberían estar en un lugar donde realmente necesita ser recuardados. ¿Tiene algún temor a la hora de que salgan? La verdad sí, porque ahorita, si usted puede enfocar allá, ya están grabando, ahorita nos están tomando fotos, están grabando, y ellos están acompañados de paramilitares. Han pasado más de siete motos a cada rato y tomando fotos, no solo a nosotros, también a la gente que entra y sale. Y hay gente que ni se nos ha acercado y ellos les están tomando fotos. O sea, y lo peor que la gente tal vez no tiene nada ni que ver, pasa y entra y ellos... La verdad que...